Comienza semana de Champions y en esta edición de Pitazo Final, vamos a conocer cómo llegan algunos de estos equipos a sus respectivos compromisos después de este fin de semana en cada una de sus ligas. Comenzamos con el duelo más esperado de la semana, el Barcelona ante el Manchester City, Luis Enrique ante Pep Guardiola, Messi contra Agüero, como ustedes quieran verlo. Un morbo deportivo que también tendrá de regreso al Camp Nou, a un Claudio Bravo que fue vitoreado varias temporadas por la afición culé y que probablemente se le extraña por esos rumbos, al igual que Pep Guardiola. Sin lugar a dudas, el Barcelona sale como favorito, pues es el local, y viene de golear al Deportivo La Coruña y mostró a un Messi, que parece estar recuperado después de su última presentación. Lo que pueda lograr el Manchester City dependerá mucho de su capacidad defensiva y de las habilidades de hombres como Sterling o el propio Agüero. Recordemos que el Manchester City viene de igualar ante el Everton. Un repaso a otros encuentros atractivos esta semana de Champions League. El Everkusen del Chicharito, que viene de perder, se enfrentará al Tottenham, que obtuvo el empate en su liga, pero viene inspirado tras vencer equipos de alto calibre como lo es el mismísimo Manchester City. Estaremos atentos a la visita del modesto Legia de Varsovia al Santiago Bernabéu. Ahí veremos a un Real Madrid que acaba de terminar con una serie de empates luego de golear a domicilio al Real Betis. Y por último, equipos como el PSV a Eindhoven, con la difícil tarea de enfrentarse al Bayern Múnich en lo que será un duelazo. El Mónaco en su visita al Cesca de Moscú, que siempre se complican los equipos en Rusia. Sigan conectados con nosotros y nos vemos en otra edición de Pitazo Final.